Días atrás, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Maipú, Cristian Vitori, presentó una serie de propuestas para solucionar la falta de médicos en la atención primaria de salud a raíz de un estudio realizado por el Instituto de Salud Poblacional de la Universidad de Chile y en el que se detalla el grave déficit que existe actualmente en la dotación de profesionales de esta área. En dicha instancia, el Edil solicitó al Colegio Médico ser parte de las soluciones y construir juntos una mesa de trabajo. Aquel llamado tuvo resultados y tanto el presidente de los alcaldes de Chile como el líder del Colegio Médico se reunieron para establecer importantes acuerdos. En virtud del grave déficit de médicos que sufrió hoy el sistema de atención de salud primaria en Chile y de acuerdo a las voluntades de los firmantes, el presidente del Colegio Médico, el doctor Enrique París, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades quien habla y el presidente de la Asociación de Médicos de la Salud Primaria, Inés Guerrero, firmamos el siguiente compromiso. Realizar todas las gestiones ante las autoridades de gobierno para que permitan a los médicos cirujanos, a los chilenos extranjeros que puedan prestar sus servicios profesionales en el sector público de atención primaria con el compromiso firmado de rendir el examen único nacional de conocimientos de medicina, el UNACOM, mientras realizan sus prestaciones. Vale decir, pueden incorporarse por el solo hecho de estar inscrito en el sistema, no como ocurre hasta ahora que lo tienen que hacer una vez rendido el examen. Dentro de las medidas, en el corto plazo también se encuentra la ampliación en la inscripción de la UNACOM. La solicitud de que este examen se realice dos veces por año y establecer un convenio para que los médicos que rindan dicha prueba se preparen de mejor manera. Vamos a dar todo el apoyo a la Asociación de Municipalidades en base a este estudio que ha demostrado que faltan médicos en la atención primaria. Vamos a darle todo el apoyo y vamos a trabajar en conjunto de ahora en adelante para tratar de buscar soluciones que lleven a que los médicos se encanten, se reencanten con la salud pública en primer lugar y se reencanten y acudan a la atención primaria de salud. Porque creemos que la atención primaria tiene que ser resolutiva, tiene que ser capaz de resolver muchos problemas que no necesariamente pueden ser o deben ser resueltos en los hospitales. Eso va a disminuir el atochamiento de los hospitales y la gente yo creo que va a estar mucho más contenta. Se espera que en los próximos meses la totalidad de los acuerdos se implementen junto al Ministerio de Salud.